Pone la mañana en camino la doctora, investigadores, doctora en ciencias políticas, investigadora y docente del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República y nuestra columnista y querida amiga Verónica Pérez. Hola y buen día Verónica. Hola Ale, ¿cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Y vos cómo va todo? Muy bien, muy bien. Bueno, le comentaba a los oyentes que tenemos ganas de conversar acerca de Argentina, solemos abordar este tema contigo y en el marco de lo que ya se apronta para vivir, que son las elecciones a medio término, elecciones legislativas que renueva el Parlamento parcialmente y que tiene, las elecciones ocurrirán en noviembre, pero que tiene su primer escalón, su primer eslabón, este próximo domingo en las PASO. Entonces, si te parece bien, arranquemos por darnos un panorama de carácter estrictamente informativo, didáctico, acerca de qué tipo de elecciones son y en todo caso, por qué estas elecciones también necesitan de las PASO y no solo las elecciones, digamos, nacionales. Bueno, en fin, todo suyo. Sí, las PASO son, se llaman PASO porque su nombre es Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Es una reforma, es una institución que ya lleva unos años en Argentina, son básicamente las PASO, son básicamente elecciones primarias como las nuestras, donde en realidad lo que se dirime es la interna de los bloques, de los partidos, en el caso de que los partidos presenten diferentes opciones por distrito, hay partidos que llevan una lista, hay bloques que llevan listas unificadas al distrito, por ejemplo, el oficialismo lleva listas unificadas a los distritos más grandes en la provincia, bueno, más importantes, ¿no? La provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires juntos por el cambio lleva, tiene competencia, ¿no? En estos distritos, eso es lo que se dirime en las PASO, es decir, cuál es, y en función de eso, del resultado de las PASO, adentro de cada bloque se arman las listas que competirán después en las elecciones legislativas que serán en noviembre. Entonces, las PASO son unas primarias muy parecidas a nuestras primarias, o a nuestras, nosotros le llamamos elecciones internas, pero tienen una singularidad que las diferencia de la nuestra y las hace más importantes para la política argentina, de lo que son nuestras primarias para nosotros, que es que son obligatorias, ¿sí? Entonces, como son obligatorias, suelen ser vistas como una medición de fuerzas para las elecciones, bueno, para las elecciones nacionales que ocurrirán en noviembre, ¿no? Ambas instancias están retrasadas por la pandemia, debían ocurrir antes, las elecciones nacionales deberían ocurrir el último domingo de octubre y van a ser el 14 de noviembre, si no recuerdo mal. Lo mismo las PASO también se atrasaron. 12 de septiembre y 14 de noviembre, exactamente. Ahí está, el calendario original en realidad es, estas elecciones deberían realizarse antes, pero bueno, se atrasaron por la pandemia, ¿no? Entonces, la importancia de esta elección suele ser vista como, en esas dos características, como doble, ¿no? En el sentido de que se define la interna de los partidos, y se define la conformación de la oferta electoral que realmente competirá en noviembre, pero por otro lado es una instancia donde los partidos marcan sus fuerzas, ¿no? Porque al ser obligatorio, entonces es como un anticipo de lo que ocurrirá en noviembre. Eso no quiere decir que en noviembre, que en las elecciones nacionales no existan cambios respecto al panorama que dejan las PASO, sin embargo se suelen interpretar de esa forma, ¿no? Lo que marcan los partidos en esta instancia se suele trasladar si no ocurren demasiadas cosas en el medio, más o menos igual a noviembre, ¿no? Claro, y desde ese lugar, acá hay algo que, bueno, primero que al pasar dijiste dos, tres cosas muy interesantes. Estas elecciones son asimilables a, estas elecciones primarias son asimilables a nuestras elecciones internas, que nosotros les llamamos internas, pero que ustedes en más de una oportunidad han reivindicado el nombre de primarias. En todo caso, primarias además de internas, ¿no? Sí, porque son abiertas, ¿no? No son estrictamente internas en la medida en que no participan solamente los afiliados del partido, sino que son abiertas a, bueno, a la ciudadanía en general, ¿no? Que puede votar en cualquier interno, en cualquier partido, en la interna de cualquier partido, ¿no? Este, en ese sentido, las elecciones argentinas son muy parecidas a las nuestras. La única diferencia es esta característica de que son obligatorios. Bien, y ese carácter obligatorio, es probable que me falte a mí información o contexto, en algún punto me resulta un tanto contradictorio, en particular para, para alguien que, como yo, defiende el concepto obligatoriedad del voto a la hora de elegir a los gobernantes, ¿no? Porque, bueno, alguien que de pronto entiende que el voto no debe ser obligatorio, como ocurre en tantos lugares, ¿no es cierto? Esto de que sean obligatorias las primarias puede, puede lucir como contradictorio. En mi caso, yo, yo defiendo el voto obligatorio, creo que, que es saludable para, por, por, por muchas razones, para la perspectiva y la, y el sustento democrático, republicano, etcétera. Más allá que entiendo la otra mirada, por supuesto. Bueno, fuera que, bueno, fuera que no ocurriese así. Lo, lo, lo que quiero decir es que, en todo caso, para elegir a quién me van a presentar a mí como candidato para tal o cual instancia electoral, siento que es un tanto exagerado y hasta contradictorio en, en el espíritu mismo, que obliguen a todos los ciudadanos a, a que tengan que incidir en ese asunto. Esa es una pregunta que te la planteo para, para que tú respondas. Y la segunda es, justamente, por ese carácter obligatorio, lo que recién nos contabas, se vuelve más que una elección hacia adentro para ver quién va a ser el candidato o qué fuerza dentro de cada partido le gana a la otra. Más bien que parece ser como una especie de medición de fuerza rumbo a la elección general, ya sea general a medio término legislativa, ahora en noviembre, o general nacional cuando se elige el presidente de la nación. Y entonces, la, la primera opción siento como que se desvaloriza un poco, como que, como que pierde fuerza y contenido, como que el objetivo un poco se pierde. Pero son, nada más que son sensaciones, Vero. Sí, a ver, las elecciones de los, las elecciones internas, ¿no?, de los partidos políticos no suelen ser, no suelen tener esta característica de obligatoriedad. En Argentina lo tienen, un efecto que tienen, que tiene la obligatoriedad cuando las elecciones, porque qué es lo que se dice, ¿no?, cuando las elecciones internas de los partidos políticos no son obligatorias, el efecto que tienen, el efecto que tienen es que en realidad atraen a los votantes, ¿no?, que son más duros, ¿no?, o que tienen preferencias más firmes, ¿no?, porque son más militantes, ¿no?, tienen preferencias más firmes por ese partido, y eso tiene consecuencias sobre los resultados, ¿no?, que terminan teniendo las internas, que es cuando el voto no es obligatorio, las internas suelen arrojar por resultados a candidatos que algunas veces no son los candidatos como más potables para la fuera, en el sentido de más moderados, ¿no?, sino que muchas veces las internas tienen como resultados elegir candidatos que son más, que están más pegados a las preferencias de los votantes más duros, del núcleo duro del partido, ¿no?, que es el que suele ir a votar en elecciones que son voluntarias. Eso por un lado, ¿no?, en Argentina no cumple con esta característica porque las elecciones son obligatorias. La función de dirimir la oferta interna la sigue teniendo, ¿no?, más allá de si el instrumento es obligatorio o no lo es, ¿no?, la sigue teniendo, él sí es cierto que genera dos efectos, ¿no? Primero, anticipa las elecciones, ¿no?, y tiende como a aumentarlo, bueno, en la actualidad esto es claro, ¿no?, aumentar los niveles de polarización, anticipa el calendario electoral, y claramente son vistas como, digo, los partidos hacen muchos esfuerzos para las primarias, ¿no?, que bueno, que es algo que en otros contextos, ¿no?, eso está más suavizado, ¿no? En la actualidad, en Argentina, sí, bueno, esta elección justamente capaz que no es el mejor ejemplo porque está como atravesada por la pandemia, ¿no?, ha estado atravesada por la pandemia, ¿no?, pero las PASO suelen ser un momento en donde no solo empieza la competencia electoral, sino que empieza como si fuese una competencia nacional, ¿no? Digo, se vive de esa forma por los partidos políticos y por los electores. Y esto es porque, bueno, porque claramente la obligatoriedad de la votación, nada, genera que, si bien los electores, digo, podrían votar en otro, un elector podría votar en una interna, podría en las PASO votar en un bloque y después en las nacionales votar en otro, ¿no?, pero en general ese traspaso de votos no ocurre, sino que las internas, las PASO, tienden a reflejar, o al revés, ¿no? Elecciones nacionales como que reproducen, más o menos, no quieres, no, no, más o menos, reproducen el resultado de las PASO, ¿no? Por eso esta instancia es importante, ¿no? Y otra razón por la que en este caso es importante es por la elección con la que coincide, ¿no? Que como vos decías es la renovación parcial del Congreso, que es una elección de medio periodo, ¿no? Y las elecciones de medio periodo tienen la consecuencia de que, como en parte plebiscitan, ¿no?, la gestión del gobierno y los presidentes pueden mejorar sus mayorías legislativas en caso de que las tengan, mantenerlas o perderlas, ¿no? Entonces, la elección de medio periodo en Argentina también suele ser vista como con estas características y tiene consecuencias para la segunda parte de, tiene consecuencias políticas, ¿no? Para la segunda parte de gestión de los gobiernos. Y sobre eso me gustaría hablar un poco más para ir después a al panorama en el que están transcurriendo estas elecciones, ¿verdad? ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Cuáles son los ejes de esta elección? Etcétera, etcétera. Pero antes, casi casi a la profe, te hago trabajar más como profe y nos cuentes, desde la perspectiva de la literatura en la ciencia política, ¿qué se dice acerca de las fortalezas y las debilidades de este sistema que elige a medio término una parte del Congreso? La pregunta me parece que aplica porque para nosotros luce como una rareza, aunque también anticipaba, una rareza que será menos rara, teniendo en cuenta que en Uruguay, según todos los analistas con los que he conversado y todos los que he escuchado, coinciden que la elección del año próximo en el marco del referéndum por 135 artículos de la LUC, en alguna medida y en buena proporción, se va a transformar en una especie de elección a medio término que demostrará en las urnas conformidad o disconformidad con la marcha del gobierno. Pero más allá de esta excepción, desde tu mirada, yo sé que hay distintas miradas, nos interesa ahora conocer la tuya, ¿fortalezas y debilidades de este sistema? Primero hay una precisión, si bien yo dije, y está bien lo que vos acotás, que suelen ser vistas como un plebiscito de la gestión, en las elecciones de medio periodo en Argentina, hay otros países que tienen elecciones de medio periodo también, no solo argentina. En Argentina lo que se renueva ahora, para aclarar, es la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Más allá de que también hay algunas elecciones paralelas en las provincias. Las elecciones de medio periodo tienen un efecto plebiscitario, en el sentido de que está en juego, como que se plebiscita la gestión a la mitad del periodo, y bien a la mitad del periodo, porque ocurren a los dos años de electo el presidente, se plebiscita la... Tiene el efecto de que se... Bueno, eso, se plebiscita la gestión del presidente. Pero, digo, la diferencia con lo que va a ocurrir aquí, con el referéndum, es que esto ocurre siempre, ¿no? Pero además, aquí sí hay un cambio real, puede haber un cambio... Hay un cambio real del Congreso, ¿no? Y eso tiene... Eso puede ser, puede tener beneficios, y puede tener perjuicios para el gobierno, ¿no? ¿Cuándo tiene beneficios? Bueno, siempre pensando desde el punto de vista de los gobiernos, ¿no? ¿Tiene beneficios cuando el gobierno asume con una bancada legislativa débil, o no tiene mayorías? Y entonces, pongámosle que le va bien, ¿no? Y entonces, a mitad del periodo, hay una elección y tiene la posibilidad de aumentar su contingente legislativo. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, en la elección de medio periodo de la presidencia de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, cuando gana las elecciones, él en realidad gana las elecciones con un peronismo dividido y no tenía mayorías legislativas en el... Sí, incluso, permíteme recordarlo sin contradecir, ni siquiera las ganó las elecciones, ¿verdad? Porque él no se presenta Menem a la segunda vuelta y quedó él como presidente, ¿no? Exacto, Kirchner había salido segundo con una diferencia no muy grande de Menem, que había sido el candidato más votado. Menem se baja de la segunda vuelta, entendiendo con razón que en la segunda vuelta iba a perder las elecciones por una votación bastante amplia, entonces se baja y Néstor Kirchner es proclamado presidente. Pero Néstor Kirchner no tenía mayorías, ¿no? Sin embargo, la votación de medio periodo le permite reconfigurar su armado legislativo, y en ese sentido fue beneficioso para el gobierno. Lo mismo ocurrió, aunque con algún matiz en el gobierno de Macri, ¿no? Donde Macri mejora un poco, un poco, no mucho, ¿no? Pero mejora un poco su panorama legislativo. Entonces, desde ese punto de vista, cuando ese contexto, cuando esas situaciones están presentes, las elecciones de medio periodo pueden ayudar a los presidentes a tener mejores apoyos de la segunda mitad para adelante de sus gobiernos y permitirles, bueno, eventualmente pasar algunas reformas legislativas que son importantes para ellos, ¿no? Cuando, en cambio, cuando los presidentes se enfrentan dificultades, por ejemplo, dificultades económicas, como en este caso, ¿no? O una pandemia, como en este caso, las elecciones de medio periodo pueden ir en contra de, pueden restar mayorías parlamentarias y hacer más difícil el gobierno en la segunda parte de la gestión. Eso es algo que puede pasar ahora. Eso es algo que puede ocurrir ahora, ¿no? Porque, bueno, porque en realidad Alberto Fernández, cuando asume el gobierno, a fines de 2019, enfrenta una situación económica muy complicada, heredada del gobierno anterior, y a su vez enfrenta, digo, unos meses, pocos meses después, enfrenta a la pandemia, también con consecuencias sanitarias graves, ¿no? Argentina es uno de los países de América Latina con más muertes por COVID, incluso con una situación un poco más grave que la de Uruguay, y también enfrenta, bueno, después enfrenta, en la actualidad la pandemia está como bastante más controlada de lo que estaba hace unos meses, ¿no? Pero enfrenta una situación política de polarización en torno a las medidas de polarización y de oposición, ¿no? Muy fuerte en relación a las medidas que el gobierno había tomado para, bueno, para frenar la pandemia, ¿no? ¿Tenés que atender la puerta? No, no tengo, hay otra persona que va a atender la puerta. Bien, si no lo podíamos hacerlo, ¿eh? No, no hay problema, perdón que son últimas. Son las cosas de estar en... Entonces, eso puede pasar, ¿no? Y acá hay otra cosa que creo relevante de estas elecciones que van a ocurrir ahora que no es menor que es que otra vez este es otro ciclo electoral en el que Argentina va, demuestra, ¿no? Que su sistema de partidos tiene un formato de competencia en bloques, ¿no? Y que ese formato de competencias es más o menos estable desde hace varios periodos electorales, ¿no? Entonces, esa me parece que es otra característica relevante, otro rasgo relevante de esta elección, ¿no? Este rasgo relevante que acabas de señalar luce como una fortaleza, entonces, como algo que Argentina pudo mejorar con el paso del tiempo, ¿o no? Bueno, claro, es un rasgo de estabilidad, ¿no? Porque en la actualidad y desde hace por lo menos cuatro elecciones, ¿no? Sí, un poco más, o cinco elecciones, Argentina compite con un sistema de partidos conformado en dos grandes bloques, ¿no? Y esos bloques han sido, esa competencia ha sido estable y relativamente eficaz, ¿no? Para aglutinar al electorado. Eso es un rasgo que la diferencia de la inestabilidad de la década del 2000, por ejemplo, ¿no? Previo, sí, de la década del 2000, yo te diría, desde incluso durante los primeros gobiernos kirchneristas de eso era así porque la oposición no estaba aglutinada, ¿no? En cambio, la aparición de PRO del partido de Mauricio Macri, la aparición de PRO ha podido como, ha sido eficaz en aglutinar un voto de centro-derecha no peronista, ¿no? Que hasta, que durante varios periodos ha estado disperso, ¿no? Este, y del otro lado, ¿no? Bueno, el kirchnerismo en la actualidad frente de todos, este, es, bueno, una coalición que aglutina el voto de centro-izquierda peronista, ¿no? En el medio, hay otras expresiones electorales, pero minoritarios, ¿no? Más, básicamente, el electorado se concentra en estos dos bloques y esa es un rasgo, una característica que se, que también, que se reproduce en esta elección y me parece que no es menor, ¿no? No es menor, sobre todo, teniendo en cuenta que PRO sigue aglutinando al voto de derecha, de centro-derecha, no, no peronista, en un, luego de un gobierno en donde en realidad les fue mal, ¿no? Hizo una mala gestión económica, por lo menos, ¿no? Este, pese a eso, los sigue aglutinando, entonces, ese es un rasgo relevante de estabilidad de la política argentina. Bien, antes, antes de, de, de meternos aún más en la posible lógica de esta elección, con relación a las fortalezas o debilidades de, de este sistema que elige, que renueva parlamento, parte del parlamento, la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores y, y, que además es un instrumento que usan otros países. Estados Unidos tiene un sistema de renovación parcial del parlamento, ¿no? Del Congreso. Aún así, a ver si me quedo, me quedo con esta idea acertada. Primero, es una chance que se le da al sistema político en general y al presidente, al ejecutivo en particular, cuando éste asume la conducción del país sin mayorías parlamentarias. Si hizo las cosas más o menos bien, el público podrá dárselas. Del mismo modo que si asumís con una buena cantidad de legisladores, tenés el riesgo de que estos se pierdan si esa gestión en estos primeros, en la primera mitad de tu mandato no ha sido satisfactoria. Por ahí podríamos establecerlo. Y también puede ocurrir que las elecciones de medio periodo no alteren, ¿no? Ahí va. No alteren el panorama y el panorama político más bien siga más o menos tal cual estaba previamente. Lo que sí es cierto terminás enunciado. No, que bueno, que pueden introducir un elemento de inestabilidad. Lo que yo advierto y que ni siquiera es cosecha mía porque he escuchado a muchos analistas en esa dirección que el riesgo que puede plantear ese escenario y ese instrumento de esa herramienta es que prácticamente el sistema político viva en formato en modo campaña electoral porque siempre tiene una elección muy cercana entonces como que nunca permite bajar el sedimento para entre comillas gobernar y ejercer el rol de gobierno los que son gobernantes y de oposición los que son oposición sin necesariamente mirar el calendario y el reloj porque ya se nos viene una elección encima entonces tengo que actuar en formato campaña electoral. ¿Qué hay de cierto a propósito de ese reproche? Bueno, sí, y eso es así y en Argentina es más así primero porque los mandatos de gobierno son cortos son de cuatro años pero no sólo por eso sino porque a la misma vez que tendrías elecciones de medio periodo el país como es un país federal y no todas también existen en forma paralela elecciones a nivel de las provincias entonces el calendario electoral en Argentina es muy intenso es muy es muy intenso por la multiplicidad de elecciones que hay básicamente hay elecciones todos los años casi todos los años sino nacionales provinciales sobre todo pensar que algunas provincias además son importantes son importantes electoralmente son importantes políticamente entonces ese sí es un rasgo de la política argentina que bueno que es relevante mirar digamos los gobiernos están muy afectados por el siempre por el calendario electoral tienen poco espacio digamos interelecciones de política normal bien te propongo lo siguiente vamos a una brevísima tanda y al regreso cuáles son las posibilidades que tiene el electorado argentino el domingo en el marco de las PASO y atravesada por qué realidad porque está bien lo sanitario es incuestionable que ha jugado hace un año y medio un rol de alta importancia y también eso incide y se con cierta permeabilidad pero también tiene cierta independencia supongo en el análisis la situación económica en fin esos asuntos rumbo al domingo para que nos cuentes un poco de qué viene la mano lo vemos luego de la pausa ¿te parece Vero? Dale Estamos con Verónica Pérez estamos poniendo la mañana en camino estamos conversando con la doctora en ciencia política acerca de las elecciones legislativas en Argentina que vivirán sobre el final del año el 14 de noviembre pero antes este domingo una previa a través de las PASO las primarias abiertas simultáneas y obligatorias Verónica te dejaba planteado como incógnita estamos hablando de las elecciones legislativas en Argentina y su primer eslabón las PASO este domingo bueno ¿cómo llega el ciudadano argentino rumbo a esta elección? ¿cuáles son los candidatos que asoman con más chances? ¿y cómo está Argentina en general? y si uno percibe que el gobierno va a quedar bien parado o si la oposición va a quedar bien parada o si el gobierno va a quedar mal parado van a quedar mal parados todos en fin ayudanos a entender algo de eso bueno lo primero es que como veníamos diciendo antes del corte estas elecciones reproducen el mismo formato de competencia que se venía registrando en Argentina en las últimas elecciones y eso quiere decir que y no es menor esto quiere decir que la oposición va unida logra ir unida nuevamente en el bloque bueno en cabeza Mauricio Macri que ahora no compite en nada no es candidato a nada pero juntos por el cambio y el gobierno también logra ir unido que tampoco es menor logra ir unido en este bloque un poco más moderado que contiene el kirchnerismo pero que es un poco más moderado que el kirchnerismo porque es no es también incluye a las a fuerzas un poco más moderadas de centro izquierda del peronismo que es el frente de todos entonces estos dos bloques se siguen verificando y eso no es menor porque aglutinan aglutinarán a la mayoría del electorado va a aglutinarse en estos dos bloques este con algunas opciones minoritarias minoritarias en el medio hay algunas expresiones del peronismo noca y hay bueno hay expresiones de los partidos tradicionales de izquierda que en realidad los partidos tradicionales la izquierda en argentina es una expresión minoritaria y más radicalizada de lo que por ejemplo la izquierda uruguaya porque en realidad los políticos progresistas están concentrados en el frente de todos y son de cariz peronista y después hay algunas opciones lo que le llaman opciones libertarias sobre todo encabezadas por Javier Milley en este personaje economista el personaje un poco bueno con algunos tintes de bueno de jocosidad por llamarlo de alguna forma que compite en la ciudad de Buenos Aires ahora de los dos distritos más importantes más importantes en cuanto al electorado y más importantes digo políticamente en cuanto políticamente también que son la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires en esos en esos dos la provincia de Buenos Aires es el distrito más grande en cuanto en cuanto electores el 40% de los electores de Argentina se concentra en la provincia de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires que en la actualidad tiene un gobierno del frente de todos está gobernada por Axel Kicillof que es un político pegado a la figura de Cristina Fernández y la ciudad de Buenos Aires ex ministro de economía y de confianza de Cristina Fernández uno de los delfines de Cristina y la ciudad de Buenos Aires que es el bastión no peronista el bastión de pro el bastión de puntos por el cambio pero básicamente el bastión de pro hay a ver en ambos distritos no en el gobierno no hay competencia sino que el gobierno presenta listas unificadas a ambos distritos si hay competencia en Juntos por el Cambio en ambos distritos sin embargo creo que sin demasiada sorpresa por ejemplo en en la ciudad de Buenos Aires Juntos por el Cambio va con tres con tres listas relevantes la más relevante es la encabezada por María Eugenia Vidal que posiblemente ex gobernadora de Buenos Aires ex gobernadora de Buenos Aires esa es la lista apoyada por por el jefe de gobierno de la de la ciudad de Buenos Aires Rodríguez Larreta y esa es la lista compite bueno compite con con la lista de López Murphy y otra y otra lista de Aldo Rubinstein que integra algunas figuras más pegadas a la Unión Cívica Radical sin embargo es muy probable que la lista de María Eugenia Vidal sea la sea la ganadora en ese distrito ¿no? a ver acá te pido que te detengas hablemos de entonces de Juntos por el Cambio ¿no? la oposición gana gana María Eugenia Vidal que incluso la última encuesta le daba treinta por ciento y le seguía veinte puntos más abajo casi Ricardo López Murphy ¿no? ¿qué significa entonces que en noviembre María Eugenia Vidal ¿qué? ¿qué le pasa? y a Ricardo López Murphy ¿qué le pasa? no bueno después de eso se arman las listas ¿no? este probablemente la lista bueno después las listas surgen de las PASO ¿no? si María Eugenia Vidal si la lista de María Eugenia Vidal gana las PASO ¿no? la lista de Juntos por el Cambio va a ir encabezada por ella María Eugenia Vidal es una de las figuras de recambio bueno no sé si llamarla de recambio ¿no? pero que se disputa el digo no es de recambio en la medida en que es una figura importante de de pro desde hace desde ya hace varios años ¿no? pero es una de las figuras que le que disputa el el liderazgo dentro de pro ella el jefe de gobierno de la y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires ¿no? son como las dos grandes figuras que eso va a tener consecuencias sobre las sobre las elecciones presidenciales que serán ¿no? en dos años acá te tengo que hacer otra pregunta porque dijiste al pasar que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Larreta ¿no es cierto? apoya a Vidal y a mí con lógica de análisis uruguayo siempre me resultó raro porque ¿por qué Vidal le daría promovería a alguien que a la larga es una potencial competidora también de él a la hora de ser candidato a la presidencia por el centro de derecha? bueno pero ahí hay que ver cómo se configuran ¿no? porque en realidad Rodríguez Larreta ya lleva el segundo periodo de gobierno entonces no puede postularse más para ese cargo entonces probablemente María Eugenia Vidal va a ir por la ciudad de Buenos Aires digo probablemente porque digo las cosas pueden cambiar acá ¿no? pero conservar la ciudad de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires es el gran bastión de pro ¿no? el voto no peronista y hoy históricamente se ha aglutinado en la ciudad en la ciudad de Buenos Aires no solo es el gran bastión de pro sino que es uno de los distritos más ricos ¿no? con más recursos económicos un día me gustaría que habláramos específicamente de la ciudad de Buenos Aires porque yo tengo esta lógica que te pido Verónica que me la tires a lobo si corresponde lo que sí se sabe es que Buenos Aires como tal no la provincia Buenos Aires la ciudad nunca fue peronista en mayorías ¿no es cierto? sí en realidad al peronismo no siempre pero en general le ha ido muy mal en la ciudad de Buenos Aires ahora bien ahora es fácil entender que entonces teniendo en cuenta que la mayoría en la interna peronista se ha ganado por decirlo así el centro izquierda ¿no es cierto? Buenos Aires es antiperonista por derecha por decirlo así a grosso modo ¿hasta ahí voy bien? sí doctora sí más o menos pero yo recuerdo que cuando en el peronismo fue mayoritario la opción liberal de derecha Carlos Menem yo recuerdo que la ciudad de Buenos Aires era como el bastión de lo que podríamos llamar un centro izquierdo moderado y me acuerdo de Ibarra y me acuerdo del primar de la Rúa etcétera etcétera ¿hay algo de eso de lo que estoy diciendo? lo que pasa que sí 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 Ibarra bueno ese fue el único momento digamos pero en realidad Buenos Aires siempre ha concentrado el voto no peronista ¿no? hay que tener en cuenta que la estamos hablando de opciones de centro izquierda y de centro derecha pero hay que tener en cuenta que el principal clivaje que históricamente ha atravesado el sistema político argentino en realidad es el clivaje peronista no peronista el tema es que el peronismo ha tenido a lo largo de la historia diferentes posiciones políticas en realidad yo te diría el menemismo ¿no? fue una un momento de excepción digamos en las en las posiciones políticas del peronismo que siempre ha estado las posiciones políticas del peronismo siempre han estado atadas a un rol del estado importante en en el manejo de la economía ¿no? por decirlo de alguna forma y en cierta y en ciertas políticas de redistribución hacia los sectores populares ¿no? en realidad el menemismo lo que hace es un policy switch respecto a esa posición original del peronismo que el kirchnerismo retoma el kirchnerismo en todo caso es un policy switch sobre el menemismo ¿no? para que usaste un término un término muy típico de ustedes los politólogos y me gustaría democratizarlo el término un policy switch se le llama policy switch cuando los partidos viran radicalmente de posiciones programáticas ¿no? o posiciones políticas eso es lo que ocurrió con el ejemplo uno de los ejemplos más claros en América Latina es el del peronismo durante el menemismo ¿no? en realidad el peronismo históricamente tiene una agenda de redistribución ¿no? no de izquierda no en el sentido de izquierda como entendemos en Uruguay ¿no? o en Chile de izquierda clásica ¿no? la izquierda como la expresión izquierda en Argentina siempre ha sido minoritaria porque la agenda de redistribución ¿no? la agenda que tiene que ver con la intervención del Estado en la economía siempre ha estado en realidad copada por el por el peronismo salvo durante el menemismo y durante el menemismo de una parte hacia adelante ¿no? porque en realidad Menem asume con una agenda por izquierda ¿no? pero después en el gobierno por distintas circunstancias se da vuelta entonces en realidad teniendo en cuenta estas características ¿no? en realidad Buenos Aires nunca fue Buenos Aires que es el distrito más moderno ¿no? y con mayores recursos económicos uno de los con mayores recursos económicos después hay algunas provincias con muchos recursos económicos porque son petroleras ¿no? en las provincias del sur pero Buenos Aires siempre ha concentrado el voto no peronista ¿no? en la actualidad el voto no peronista tiene una expresión de centro derecha clara ¿no? pero bueno otras veces el voto no peronista en realidad otras veces la mayoría de la historia en Argentina el voto no peronista ha estado se concentraba en la unión cívica radical ¿no? un partido de centro que también que en la actualidad está más pegado hacia la centro derecha por estar adentro de Juntos por el Campo bien perfecto entonces tenemos digamos en Buenos Aires teníamos esos dos focos dos bloques el antiperonista el que está hoy en la oposición del gobierno nacional pero en el gobierno de la ciudad luce como mayoritario ¿no es cierto? sí digo es improbable que diría yo que que el peronismo le arrebate ¿no? mayorías a a Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires es un bastión de Pro Pro es fuerte ahí ¿no? y esa es otra de las como de los aciertos de Pro ¿no? Pro ha sabido construir bueno construir adhesiones y generar fidelidad en la ciudad en la ciudad de Buenos Aires ¿no? distinta es la historia en la provincia de Buenos Aires que siempre fue un bastión peronista ¿no? la excepción fue durante el gobierno de Macri ¿no? que en realidad la provincia de Buenos Aires fue ganada por Juntos por el Cambio en ese momento y bueno como vos decías María Eugenia Vidal fue la gobernadora por muy poca ventaja y en realidad porque el peronismo fue dividido ¿no? con algunas con una candidatura este bueno que no era la mejor y que generaba muchos rechazos sin embargo Buenos Aires siempre la provincia de Buenos Aires siempre fue un bastión un bastión peronista ¿no? en el sentido de forma contraria a la ciudad y para ir redondeando ¿cómo encuentra esta elección la de las PASO ¿no? porque para la otra faltan dos meses y como bien decías todo puede cambiar o algo puede cambiar para este domingo ¿cómo da la impresión de acuerdo a las informaciones que uno recibe de los grandes medios de comunicación también sobre esto hay que hacer una salvedad la inmensa mayoría de los grandes medios de comunicación que nutren la agenda informativa de nuestro país son lo que podríamos llamar medios de comunicación hoy día en la oposición estoy en lo cierto en esto ¿no? sí bien aún así los grandes medios de comunicación en Argentina son medios de la oposición no solo los que nutren la agenda bien está bien está buena la precisión no obstante también hay de los otros ¿no? minoritarios pero los hay ¿no? sí, sí claro como C5N por ejemplo en la televisión que para ser objetivo no es ni por asomo ni la primera ni la segunda ni la tercera opción a la que los uruguayos estamos acostumbrados a ver como fuente de información y de análisis no, sí claramente tampoco es el canal más visto en Argentina en la medida que es un canal de cable también bien, bien bien bueno en ese contexto aún así parece que el gobierno exhibe muchas debilidades muchas flaquezas de más de un tipo la sanitaria la económica por mencionar dos lo que podría augurar una mala una mala performance electoral este domingo ¿estoy lo cierto o no necesariamente? por eso decía ¿no? que en realidad la estas elecciones son riesgosas para para el frente de todos ¿no? son riesgosas ya de por sí las elecciones generan un momento de incertidumbre y de inestabilidad las elecciones de medio periodo pero además son riesgosas porque porque a Alberto Fernández digamos se le sumó a la situación económica complicada que traía ¿no? del gobierno anterior con una inflación alta muy alta aumento del desempleo aumento de la pobreza empeoramiento de los indicadores sociales en general y una deuda externa muy alta contraída por el por el gobierno de Mauricio Macri cuyos vencimientos ¿no? ocurrían en este muchos de sus de importantes vencimientos ocurrían en este gobierno todo todo ese ese combo económico complicado se le suma la pandemia entonces hay en Argentina en la actualidad hay una hay el debate de estas elecciones está separado en esos dos temas pero mezclado a la vez porque en realidad la pandemia la situación sanitaria complica la situación económica ¿no? entonces si uno ve los indicadores sociales más macro ¿no? y básicos del gobierno de de Alberto Fernández en realidad no han mejorado sustantivamente respecto a los a los indicadores que él hereda ¿no? la inflación la pobreza ¿no? el desempleo más bien que han o se han mantenido igual o han empeorado ¿no? y esto se suma a un manejo de de las políticas de movilidad durante la pandemia que también ha sido muy cuestionado ¿no? tanto por la oposición como por por algunas también por algunos votantes que no que digo que votaron al frente de todos ¿no? Argentina tuvo momentos de largos periodos ¿no? tuvo largos periodos de de restricción de la movilidad ¿no? y eso bueno generó en realidad una situación política muy polarizada sobre sobre las políticas para hacer frente a la pandemia a eso después se le agregó la política de vacunación ¿no? que también también hubo una polarización respecto a bueno a la opción que de vacunas que eligió el gobierno de Fernández no solo la opción sino a cómo llegaron esas vacunas al país ¿no? en realidad Argentina es en la actualidad uno de los países de América Latina bueno que más ha vacunado en la actualidad pero hasta hace poco tiempo la vacunación iba como iba bastante demorada ¿no? porque las vacunas demoraban en Argentina no tenía stop de vacunas ¿no? demoraban en llegar entonces bueno todo digo todas la agenda de discusión la agenda política que marca esas elecciones están sustentadas están como se apoyan en estos tres como en estos tres temas que en realidad no tampoco se pueden separar demasiado así que hay una posibilidad para nada incierta de que en estas de que en este en estas en estas elecciones que ocurrirán en estos en estos días Alberto Fernández pierda un poco pierda algunos apoyos en el en el legislativo ¿no? que en todo caso deberán confirmarse en la elección de noviembre claro 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 sí digo cuando me refería a esta elección y a las que a las que ocurrirán después ¿no? pero bueno esta elección si esta elección es como que augura lo que va a pasar después ¿no? sobre todo pensando que bueno que la situación no cambiará demasiado de acá de acá noviembre ¿no? y eso puede fortalecer a la oposición y Alberto Fernández puede perder mayorías en noviembre y dejar bueno tener un contexto de mayor debilidad en lo que queda de este en lo que queda de gobierno y esa y la debilidad es hacia afuera pero también es hacia adentro ¿no? este tenés que tener en cuenta que en realidad el frente de todos no es un no es un frente es un frente ¿no? no es digo no es un bloque unificado sino que tiene bueno más o menos este y está integrado por dos grandes fuentes ¿no? el kirchnerismo y el peronismo progresista no bueno no kirchnerista pero que conviven con cierta armoniosidad hasta ahora pero en momentos a veces no tan armoniosos ¿no? este entonces bueno pero ese es como el panorama de esta elección en realidad lo que yo diría de las elecciones que van a ocurrir ahora en estos días y las que van a ocurrir después es que son riesgosas para el gobierno de Alberto Fernández muy bien bueno Vero como siempre muchas gracias bueno por tanto yo te llevo te traigo te saco así que gracias muy amable por la generosidad y la entrega gracias a vos por la invitación nos estamos viendo chau chau y estáis chau 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 Gracias.